Texan Global School Ecuaciones reductibles En esta clase, se analizan distintos procesos para resolver ecuaciones que se pueden reducir o simplificar a una ecuación cuadrática. Recordemos que existen tres métodos generales para resolver ecuaciones cuadráticas, por factorización, completando trinomio cuadrado perfecto, y usando fórmula general. Veamos un primer ejemplo. Primero, resolveremos la siguiente ecuación. Primero, debemos analizar la ecuación para determinar el tipo de proceso algebraico que usaremos para comenzar su reducción o simplificación. Una primera estrategia es eliminar todos los denominadores de los términos algebraicos. Para hacer esto, debemos multiplicar toda la ecuación por el mínimo común múltiplo algebraico de los denominadores. En este caso es x menos 2. Al multiplicar ambos miembros de la ecuación por este polinomio, cancelamos factores idénticos. Podemos ver que eliminamos todos los denominadores. Ahora, efectuamos la ley distributiva de la multiplicación para desarrollar. Al simplificar términos semejantes, vemos que llegamos a la ecuación cuadrática 4x cuadrada menos 13x más 3 igual con 0. Este primer ejemplo lo podemos resolver por factorización. Como lo vimos en clases anteriores, este primer polinomio se puede factorizar usando el método de tijeras. Son 4 los arreglos posibles, de los cuales únicamente el último permite obtener el término lineal al multiplicar en sentido de las tijeras. Entonces, la factorización de este trinomio es 4x menos 1 por x menos 3. Igualamos cada factor con 0. Y despejamos. Obtenemos dos soluciones, x igual con un cuarto, y x igual con 3. Podemos comprobar estos resultados, sustituyéndolos, de forma separada, en la ecuación original. Al efectuar las operaciones podemos ver que ambos casos son correctos. Este mismo ejemplo se puede resolver por otro proceso. Efectuamos las operaciones de fracciones, como lo vimos en la clase de expresiones algebraicas racionales. El mínimo común múltiplo algebraico de los denominadores es x menos 2. Ahora, se usa el mismo algoritmo para sumar o restar fracciones. El mínimo común múltiplo, entre el primer denominador por el numerador, y el mínimo común múltiplo, entre el segundo denominador por el numerador. Desarrollamos el numerador. Ahora, enviamos el denominador dividiendo, el cual pasa multiplicando al otro lado, con la propiedad multiplicativa de las identidades. Al simplificar, vemos que llegamos a la misma ecuación cuadrática 4x cuadrada menos 13x más 3 igual con 0. La cual, al factorizarla, debemos igualar cada factor con 0. Al despejar, obtenemos las mismas dos soluciones, x igual con un cuarto, y x igual con 3. Entonces, pueden utilizar cualquier método para resolver este tipo de ecuaciones, cancelando denominadores, o efectuando las fracciones algebraicas. En ambos casos deberán obtener el mínimo común múltiplo algebraico visto en clases anteriores. En este otro ejemplo, resolveremos la siguiente ecuación. Eliminaremos denominadores, multiplicando ambos lados de la igualdad por el mínimo común múltiplo algebraico, en este caso, es x menos 1 por x más 2. Al efectuar los productos, vemos que se eliminan los denominadores. Desarrollamos y al simplificar obtenemos una ecuación cuadrática. La cual resolveremos ahora completando el trinomio cuadrado perfecto, para repasar. Como el coeficiente numérico del término cuadrático no es 1, multiplicamos ambos miembros de la ecuación, por el inverso multiplicativo del coeficiente numérico del término cuadrático, para hacerlo 1. Entonces, multiplicamos toda la ecuación por menos un tercio. Ahora, enviamos el término independiente al otro miembro de la ecuación. Multiplicamos el coeficiente numérico del término lineal, por un medio, y el resultado lo elevamos al cuadrado. Obtenemos en este caso un cuarto. Este valor lo sumamos en ambos lados de la igualdad para no alterar la ecuación. Así, completamos el trinomio cuadrado perfecto. El cual, al ser factorizado, obtenemos un binomio al cuadrado, recordando productos notables. Para factorizar este tipo de casos específicos, podemos obtener la raíz del término cuadrático y del término independiente. Así, sustituimos en el binomio al cuadrado. Obtenemos, x menos un medio al cuadrado, igual con nueve cuartos. Finalmente, despejamos la variable, obteniendo dos resultados. x igual con dos y x igual con menos uno. Igualmente, podemos verificar cada resultado de forma independiente sustituyendo en la ecuación original. Podemos ver, que ambos casos cumplen la igualdad. Este último ejemplo, lo resolveremos efectuando las fracciones. En cualquier caso, debemos factorizar primero denominadores. El mínimo común múltiplo algebraico es x más 2, por x menos 1, por x más 1. Ahora, usamos el mismo algoritmo para sumar o restar fracciones. El mínimo común múltiplo, entre el denominador por el numerador, y se repite el proceso para cada término. Desarrollamos los productos del numerador. Y con la propiedad multiplicativa de las igualdades, enviamos el denominador dividiendo, lo enviamos multiplicando al otro miembro de la ecuación. Al simplificar, obtenemos una ecuación cuadrática la cual resolveremos por fórmula general. Primero, identificamos los valores de a, b y c. Después, lo sustituimos en la fórmula y desarrollamos aritméticamente. Obtenemos dos resultados. Cuando, x, es igual con 2, y, x, igual con menos 3. Igualmente, podemos verificar cada resultado de forma independiente sustituyendo en la ecuación original. Podemos ver, que ambos casos cumplen la igualdad. Gracias. Gracias. Gracias.